En la presente inducción del aula aprenderás nuestra propuesta pedagógica y además las diferentes secciones en las que está dividida. Presta mucha atención. Al ingresar con tus accesos de usuario y contraseña en tu aula podrás encontrar en la parte superior el código de tu asignatura. Además en la parte lateral de la izquierda hay una barra de navegación encabezada por el logotipo de la Universidad de San Martín de Porres. A continuación si pulsas en cuenta se desplegará el alumno o estudiante matriculado con las opciones para cerrar tu sesión, actualizar tu perfil, configuraciones, notificaciones, archivos e e-portafolios. Si pulsas en el panel de control aquí encontrarás las asignaturas en las que estás matriculado. Lo mismo en cursos. Podrás acceder a las asignaturas de tus aulas. A continuación en calendarios se activarán las fechas de entrega de las actividades tales como tareas y foros calificados conforme a tu cronograma de actividades. En bandeja de entrada te remitirá hacia el correo interno de tu aula. En ayuda podrás tú hacer una pregunta al instructor, buscar guías de Canvas, informar acerca de un problema y la comunidad en español. Y al activar consultas se abrirá una ventana de diálogo en la que puedes realizar las consultas en línea. Debes escribir tu nombre y apellido, redactar tu correo, formular tu pregunta y en departamento selecciona atención al cliente y finalmente pulsa en enviar un mensaje. Regresemos al aula de la asignatura en donde desde la página de inicio te sugerimos poder pulsar en empiece aquí. Encontrarás las diversas dimensiones en la que está dividida tu aula. Además te sugerimos que descargues tu cronograma y descargues el sílabo para verificar las fechas de las actividades que debes presentar. Al pulsar en empiece aquí, ingresamos a la presentación del tutor. Revisa el video de presentación del tutor y pulsa en el botón siguiente. Encontrarás la introducción a la asignatura. Te sugiero que sigas dando siguiente para conocer con detalle esta inducción. Lo mismo lo puedes encontrar desde la pestaña módulos. Lo primero que harás será revisar la información general de la asignatura, la presentación del tutor, introducción a la asignatura, instrucciones para comenzar, soporte estudiantil, requerimientos técnicos, videos instructivos y finalmente participa en tu foro de bienvenida. Es necesario que puedas revisar cada uno de estos ítems previo al inicio del módulo 1. Así por ejemplo, en los videos instructivos encontrarás la nueva interfaz del aula de la asignatura, la bandeja de entrada o mensajería interna del aula, cómo participar en el foro de consultas, cómo enviar una tarea, participar en un foro, visualizar las rúbricas de foros y tareas, cómo vas a visualizar tus calificaciones, cómo ingresar a la conferencia con la herramienta BigBlueButton para el estudiante, entre otros instructivos necesarios que debes conocer previo al inicio del módulo 1. Al regresar a la página de inicio también puedes pulsar en cada uno de los días y al ingresar te llevará a visualizar los contenidos de cada día. Por ejemplo, en el día 1 encontrarás la descripción y al dar a la parte inferior pulsa en el botón siguiente para así continuar con los materiales de uso obligatorio. Toda esta misma información que observamos la puedes también visualizar desde la pestaña módulos. Al pulsar en la pestaña módulos y bajamos con la barra lateral, encontraremos la información del módulo, los materiales de uso obligatorio, la autoevaluación y los foros. Eso quiere decir que cada módulo tiene la misma estructura. La primera de ellas es la sección Información del módulo. Luego la sección Materiales en donde vas a encontrar las lecturas, los materiales de uso obligatorio o de uso complementario, links a videos o a páginas web. En la sección Actividades encontrarás evaluaciones, cuestionarios o las tareas. Todas las actividades son calificadas aplicándose la rúbrica respectiva. Finalmente la sección Comunicaciones. En la sección Comunicaciones encontrarás los diferentes foros. El foro de consultas es el espacio en el cual nos debes hacer llegar todas tus consultas, preguntas, dudas o inquietudes referentes al módulo. Para participar debes responder a las inquietudes y hacernos llegar tus dudas o preguntas. Y al pulsar en el botón siguiente encontraremos el foro de metacognición. Este foro es calificado. Para poder visualizar la rúbrica de calificación del foro, dirígete hacia este botón y dale un clic. Y a continuación pulsa Mostrar rúbrica. Inmediatamente visualizarás los criterios que aplicará el tutor para calificar tu participación. En la parte inferior pulsa en Siguiente y aquí encontrarás el foro de retroalimentación en la que el tutor dará respuesta a cada una de las inquietudes planteadas. Ahora ingresamos a las tareas. Y en esta pestaña podrás visualizar cuáles son las tareas que te va a calificar el tutor. No olvides que desde la página de inicio debes descargar el cronograma de actividades. Allí en este documento se encontrarán todas las fechas de entrega de tus actividades calificadas, participación en los foros y además en el foro de debate y de metacognición que también son calificados. Universidad de San Martín de Porres